Teníamos nosotros ya el orden del día ayer y nos entregaron y nos damos hoy con la sorpresa de que no hubo quórum suficiente para que haya sesión. Faltó el concejal Moreira, el concejal Ibaya y el concejal Cayón. ¿Qué es lo que se iba a tocar hoy en la sesión que ha hecho de que no se llegara a dar quórum? Bueno, el proyecto que yo presenté, por ejemplo, el proyecto ordenanza donde pedía la modificación del artículo 63 de la ordenanza que fue aprobada el año pasado, cuando todavía no sabíamos cómo iba a ser el impacto de la pandemia en la parte económica. Se había actualizado el año pasado, en los primeros meses, la tributaria, porque recordemos que llevábamos ya 12 años sin actualizar la tributaria, entonces se hizo un pedido de parte del intendente, los concejales trabajamos y llegamos a aprobar esta tributaria. donde un artículo, el artículo 63, dice de que si no hay algún tipo de actualización o algún pedido de los concejales o del intendente o del ejecutivo, automáticamente se actualiza sola, se actualiza sola de acuerdo a la variación, a la variación del sueldo nacional, algo del impacto nacional. Pero bueno, nosotros haciendo la investigación pertinente a esto, en la práctica acá en Montoyico, quiere decir que todos los años, de acuerdo a la tributaria aprobada el año pasado, que todos los años hay una actualización del 40%, un promedio 38, 40% anual. Quiere decir que si el vecino tenía que pagar el año pasado o venía pagando mil pesos el año pasado por un impuesto, una tasa o algo, este año tiene que pagar mil 400. Un promedio, o sea, una muestra práctica de lo que corresponde. Y justamente el proyecto de ordenanza que yo había presentado hoy, o sea, se iba a tratar hoy, habla de esto, que ese artículo 63 de la tributaria 420, sancionada el año pasado en el 2020, se modifique, se modifique por otra que diga que todos los primeros meses del año los concejales deben tratar, sí, deben actualizar precios y tratarla, ¿sí? Por ejemplo, este año, que es un año tan crítico en la parte económica por la pandemia y todo lo demás, se han perdido desempleo, o sea, empleo, se han perdido negocio, se han perdido seres queridos, hubo un montón de cosas que se han perdido. La gente todavía está tratando el día a día de subsistir. Recordemos que seguimos en pandemia. Entonces, por eso se hizo mi pedido de que se modifique este artículo, el artículo 63, que ya existe en la ordenanza 420, por uno nuevo, donde diga que todos los años debe ser tratada la ordenanza, en los primeros meses del año, para que así también nosotros los concejales deliberemos, veamos, ¿sí?, la situación económica de cada año, porque no todos los años son iguales, ya tenemos esta experiencia que nos dejó el año pasado.